Amigos de Locos por el Graudio, les presento el trabajo que realizaron en las puertas de este Walshaw, lo encontramos participando aquí en el GorraFest de la ciudad de San Luis Potosí, ahí está el trabajo de las puertas para integrar la bocina de 6.5 pulgadas de un set de dos vías, marca Howler, aquí está la unidad principal que es Sony, el otro Twitter, aquí vemos el taller que se encargó de esta instalación, Galmar Tools, de aquí de la ciudad de San Luis Potosí, y aquí está el trabajo de la sombrerera, donde instalaron otro set de dos vías, igualmente Howler, ahí en sus paneles, en la ratonera va un subwoofer de 8 pulgadas, doble bobina de 4 ohms, vean qué bonito luce ese panel, para alojar ese set de dos vías Howler, repetimos, trabajo de taller Galmar Tools, también fabricaron esta especie de tapetes o bases, que son también como una especie de paneles, para proteger la alfombra y el piso, aquí vemos el panel de los amplificadores, tenemos el modelo HT100.4AB, ese amplificador de cuatro canales, se encarga de alimentar los dos sets de medios y tweeters, y este otro, que es de 1000 watts a un canal, es el que se encarga de alimentar el subwoofer de 8 pulgadas, doble bobina de 4 ohms, también de la marca Howler, cabe mencionar que, este Volkswagen, contaba con, un sistema eléctrico, a base de, generador, pero ya se le cambió, para alternador, con encendido electrónico, y nuevamente destacando, el trabajo en las tapas de las puertas, gran trabajo de fabricación, y lo encontramos exhibiéndose, en el sexto Gorra Fest, realizado en la ciudad de San Luis Potosí, hasta el fin de semana. Ch Carl, ¡Suscríbete!